Para mí el secreto Vinci es la originalidad, ya que nunca he visto un hotel como este. Gracias por ver el video. Me llamo Jorge, soy el segundo metro aquí en el VinciBit. Mi principal función es atender la piscina, gestionar el personal en turno y atender cualquier detalle de nuestros clientes. Hola, soy Alex López y soy cocinero aquí en el Hotel VinciBit. Mi lugar favorito, la verdad es que no tengo uno en especial, ya que cada área es diferente e incluso nuestros clientes comentan que más que un hotel parece un museo. El encom favorito es la cocina, que es donde tengo todo el material y los elementos necesarios para hacer lo que me gusta, que es cocinar. Para mí el secreto Vinci está en la cocina, porque combinamos naturalidad y calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!